Al estudiar las líneas del espectro con alta resolución, podemos observar detalles en el perfil de estas. Aquí en la figura mostramos una de esas líneas. Note que hay una longitud de onda central, pero hay un ensanchamiento. La línea no es exactamente una línea vertical, sino que hay un rango de valores alrededor de ese punto central donde vemos que hay intensidad. Y esta es una gráfica de intensidad contra la longitud de onda. Las líneas que vemos en las estrellas son ensanchadas por el corrimiento Doppler, debido a que los átomos y los iones del gas están moviéndose. Y ese movimiento, en cierto sentido, es aleatorio, es al azar. Las partículas se están moviendo en todas las direcciones posibles. Y esto hace que se ensanchen las líneas del espectro. Si pensamos en la situación con los átomos en reposo, entonces todos los fotones que corresponden a una transición los veríamos con una dispersión pequeña de los valores de longitud de onda. En otras palabras, que este pico sería bien estrecho. Sin embargo, eso no es lo que vemos cuando analizamos el perfil de estas líneas en las estrellas. Los átomos entonces se mueven con rapideces y direcciones aleatorias y por esto vemos una dispersión en los valores de longitud de onda que provocan el ensanche de las líneas espectrales. Este proceso es conocido como ensanchamiento Doppler. En inglés se le conoce como Doppler Broadening. Y a mayor temperatura, mayor es la dispersión en rapidez, es la más rápida que se mueven las partículas y hay más dispersión en los valores de velocidad y por lo tanto el ensanchamiento que se observa es mayor. Uno entonces puede estimar el ensanchamiento en función de la temperatura y para hacer eso vamos a hacer algunas definiciones aquí. Vamos a tomar V, que es la rapidez de la partícula. La vamos a tomar al cuadrado y vamos a tomar el promedio de esa cantidad. Y a esto se le conoce como el promedio del cuadrado. De la rapidez. Y esto se refiere a las partículas de las que forman ese gas. M va a ser la masa por partícula. Y entonces la energía cinética promedio por partícula. Energía cinética promedio por partícula. Que vamos a llamar K promedio. Pues básicamente este es el promedio de un medio. M por V al cuadrado. Como el un medio y M son constantes, podríamos reescribir esto como un medio de la masa por el promedio de V al cuadrado. Así que este sería el promedio de la energía cinética por partícula. Si ahora consideramos un gas ideal monoatómico. Ese gas tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, la energía que tendría cinética en promedio sería igual a 3 medios de K por T. El teorema de equipartición de energía dice que por cada grado de libertad tenemos un medio KT. Así que tendríamos entonces esta cantidad como promedio de la energía cinética. Recordamos que esta K es la constante de Boltzmann. y su valor es 1.38 por 10 a la negativo 16 Ergios por Kelvin. Utilizando esta expresión tenemos entonces por lo tanto que un medio M por promedio de V cuadrado va a ser igual a 3 medios va a ser igual a 3 medios de K por T. Simplificando la expresión multiplicando por 2 tenemos entonces que M por el promedio de V cuadrado esto va a ser igual a 3 K por T y por lo tanto el promedio de V cuadrado va a ser igual a K a 3 K por T sobre M y en este punto vamos a tomar la raíz cuadrada. y la raíz cuadrada de V cuadrado promedio esto va a ser la raíz cuadrada de 3 K T sobre M y esta cantidad la vamos a llamar V RMS que sería la raíz cuadrada de el promedio cuadrático esta sería la velocidad a través calculada a través de lo que se conoce en inglés como el root mean square que es la raíz de la media cuadrática simplemente le vamos a llamar V M RMS bien así que eso nos va a dar una idea de cuál entonces es la velocidad de las partículas así que vamos a tomar V RMS igual a la raíz de 3 K T sobre M como un estimado del rango de valores para la rapidez y entonces vamos para determinar el rango de longitudes de onda utilizamos la ecuación del corrimiento doble delta lambda sobre lambda recordamos que esto es lo mismo que V sobre C pues vamos a utilizarla y vamos a escribir entonces el corrimiento RMS en lambda como igual a lambda por V RMS dividido entonces entre C y esta entonces es la expresión para calcular el corrimiento Doppler debido a o el ensanchamiento Doppler debido al movimiento de las partículas en ese gas como ejemplo vamos a estimar ¿verdad? estime el ensanchamiento Doppler de la línea H alfa en un gas compuesto de átomos de hidrógeno a 5500 Kelvin note que no estamos hablando de las moléculas de hidrógeno sino de átomos de hidrógeno como datos tenemos la temperatura que es 5.5 por 10 a la 3 Kelvin la masa del átomo de hidrógeno la podemos buscar en una tabla es 1.7 por 10 a la negativo 24 gramos y la línea K alfa tiene una longitud de onda de 656.28 nanómetros esto se refiere a la H alfa así que vamos a buscar el valor RMS de la rapidez y esto entonces sería la raíz cuadrada de 3K por T sobre M así que tenemos que esto es la raíz cuadrada de 3 por K que es 1.38 por 10 a la negativo 16 erogios por Kelvin erogios entre Kelvin por T que es 5.5 por 10 a la 3 Kelvin y dividimos entonces por la masa que sería 1.7 por 10 a la negativo 24 gramos y obtenemos un valor RMS de la rapidez como 1.2 por 10 a la 6 centímetros por segundo así que si usted se pregunta de dónde salen estas unidades podemos recordar que un ergio es un gramo por es un gramo por centímetro cuadrado sobre segundos cuadrados así que la unidad que de aquí es ergio sobre gramo y esto sería gramo centímetro cuadrado sobre segundos cuadrados entre gramos así que vemos que los gramos cancelan y la unidad sería entonces centímetros cuadrados entre segundos cuadrados así que al tomar la raíz cuadrada nos queda entonces que son centímetros por segundo que es unidad de rapidez así que tenemos aquí el resultado para esa VRMS vamos ahora a calcular el ancho deline vamos a ver esto acá sabemos que delta lambda entonces va a ser igual a lambda por VRMS sobre C por lo tanto esto sería 656 punto 28 nanómetros multiplicado todo esto por 1.2 por 10 a la 6 centímetros por segundo y dividimos entre C que es 3.0 por 10 a la 10 centímetros por segundo así que ese delta lambda nos da 2.6 por 10 a la negativo 4 centímetros así que ya tenemos la manera de estimar cuál sería el ensanchamiento de la línea bien también debo mencionar que que cada línea espectral por tener un lambda distinto tiene una profundidad óptica distinta así que vamos a añadir ese comentario cada línea cada línea espectral tiene una profundidad óptica distinta distinta así que si si estudiamos la la atmósfera solar a diferentes longitudes de onda eso nos permite explorar diferentes profundidades en la fotosfera así que este hecho nos permite explorar permite explorar a diferentes profundidades en la fotosfera una de las cosas que nos puede permitir determinar el perfil de temperatura en en la fotosfera así que los modelos de atmósfera estelar lo que tratan es entonces de predecir la intensidad de las líneas espectrales y de esas observaciones pues uno valida los datos de entrada del modelo que podemos mencionar entre ellos la temperatura la que se encuentra la capa y de las observaciones de varias líneas espectrales se ha derivado el perfil de temperatura de la fotosfera así que vamos a mencionar ciertos algunos detalles del perfil de temperatura de la fotosfera así que para eso entonces traemos la imagen de la que teníamos anteriormente esta es una gráfica de temperatura en función de altitud pero aquí está la altitud en el eje vertical y la temperatura en el eje horizontal y esa línea es lo que es el perfil de temperatura así que note que a medida que vamos aumentando la altura vamos moviéndonos entonces en este diagrama en esta dirección al aumentar la altura y eso quiere decir que la temperatura está disminuyendo porque nos estamos moviendo hacia la izquierda quiere decir que a medida que subo disminuye la temperatura cosa que es de esperarse ¿verdad? porque nos estamos alejando del centro del sol donde se producen las reacciones nucleares y uno a medida que se aleja de la fuente de energía pues esperaría que la temperatura vaya disminuyendo pero aquí surge algo interesante y es que se alcanza un mínimo en el valor de la temperatura y luego de ese mínimo entonces vemos que la temperatura empieza a subir así que al aumentar la altitud medida desde la base de la fotosfera vemos que la temperatura empieza a aumentar ese valor mínimo está cerca ¿verdad? de los 500 kilómetros o sea que desde la base de la fotosfera hasta 500 kilómetros la temperatura disminuye con la altura pero una vez llega uno a ese punto la temperatura entonces vuelve a subir y esto crea algo interesante y es que a medida que nos vamos alejando del centro del sol vemos que la temperatura comienza a subir una vez pasamos de los 500 kilómetros de altura así que esto es un tema que será tratado más tarde cuando hablemos de la corona y veamos algunas explicaciones de por qué es que este fenómeno ocurre